¿Qué es el porqué de los tratamientos clínicos? Y con los artículos que he podido encontrar que respaldan lo que he dado. Primero haremos una muy breve descripción del sistema inmunitario, pero muy breve. Os expondré un caso clínico de lupus eritematoso sistémico. Ahora sí. Veréis que he puesto, referente a la pregunta de la ponencia anterior, de si se podían dar aceites esenciales en enfermedades autoinmunes. Precisamente la charla va más enfocada a autoinmunidad que a alergias. Veréis el caso siguiente que expondré. Es una enfermedad de Crohn con asma, que aquí tengo que combinar dos cosas. Y la verdad es que los aceites esenciales, cuando yo los descubrí, me abrieron un abanico de posibilidad de inmunorregulación, que solo me cubrían las setas. Y las setas típicas de Cordyceps, Itake, Maitake, Reishi y Coriolus. Y no la podía cubrir con muchas otras cosas. Algún adaptógeno, pero poco más. Y aquí sí que encontré un respaldo muy importante. Luego os voy a poner, después de cada caso, un poquito los ejemplos de algunos de los artículos que existen sobre las evidencias científicas. Tenemos el problema en aromaterapia, que muchos de los estudios están hechos con animales, con ratas, o con células humanas, pero no en la persona humana viva. Pero es lo que hay. O sea, que es todo lo que os podré poner. Algún caso, algún artículo hay, hecho en poblaciones humanas, con estudio control, pero no es lo que más tendremos hoy en la presentación. También porque es un tema muy novedoso y muy aún en sus inicios de demostrar científicamente con personas. Entonces, es un recordatorio básico para que todos tengamos una partida inicial igual, en la que el sistema inmunitario tiene una respuesta innata y una respuesta adquirida. La respuesta innata es aquella que no requiere de un entrenamiento, sino que sencillamente cuando tenemos un patógeno, cuando tenemos algún agresor externo, se dispara y siempre es la misma. No se perfecciona con el tiempo. Aunque encontremos ese patógeno, la respuesta innata siempre será la misma. Y depende del estirpe mieloide. El estirpe mieloide nos dará células eosinófilas, neutrófilos, vasófilos, mastocitos, monocitos, el macrófago, que es el primero en ir a dar la cara ante la agresión. Las natural killers las he puesto aquí en medio porque, aunque dependen del estirpe linfoide, se consideran de inmunidad innata. Y en el estirpe linfoide encontramos las células B, las células T, y dentro de aquí diferentes subtipos. Aquí lo que nos interesa más es tener en cuenta que hay diferentes tipos de linfocitos y que de los T4 tendremos las T4 Helper. Y de las T4 Helper tendremos diferentes tipos de respuestas inmunitarias que irán más a proinflamación, irán más a alergia, nos predispondrán a autoinmunidad. Aquí están un poco las explicaciones o un poco un resumen de los tipos de respuestas. Hay más tipos, pero estos son los que nos interesan para el día de hoy. La respuesta TH1 es una respuesta inmune celular que es fisiológica. Nosotros necesitamos inflamarnos para empezar a reparar un tejido. Nosotros no podríamos cicatrizar, no podríamos atacar ningún patógeno si no hiciéramos esta respuesta de inflamación inicial preparando el tejido para defenderse. La respuesta TH1 secreta una serie de citoquinas que básicamente lo que buscan es proinflamar. Las iremos viendo repetidamente. Veréis que en los casos que he puesto se repite la interferon gamma, se repite el TNF gamma también, la interleuquina 1, la interleuquina 2 van saliendo. La respuesta TH2 es una respuesta patológica. Es una respuesta que ya no es fisiológica, sino que el cuerpo la genera como respuesta a algún patógeno, que en este caso serían los alérgenos o las intolerancias. No se ha hablado del agente estimulador. En este caso, la respuesta TH2, los elmintos, los gusanos, podrían disparar este tipo de respuesta o son los disparadores principales y las bacterias y los virus dispararían más la respuesta TH1. La respuesta TH17 es un puente entre la 1 y la 2. Es proinflamatoria y lo que hace es la respuesta que encontramos en cualquier autoinmunidad, sobre todo reumatológica. Cualquier enfermedad reumatológica, la TH17, por ahí estará. La artritis reumatoide es el ejemplo típico de este tipo de autoinmunidad. Luego deciros, tenemos que tener claro que en el cuerpo humano nada existe porque sí. Nada existe por error, en principio. Todos son causas de adaptación, de nuestra evolución. Nosotros venimos de la África, donde había unas condiciones, donde no teníamos muchas de las cosas que tenemos a día de hoy y nuestro cuerpo se fue adaptando a esa situación. Estamos hablando de miles de años atrás, centenares de miles. Y para poder adaptarnos a esas situaciones de agresión, nuestro cuerpo hizo una serie de mecanismos o desarrolló una serie de mecanismos para sobrevivir. Esos mecanismos allí tenían un sentido cuando el Homo sapiens salió de África y vino hacia Europa, o sea, fue a América, o sea, fue a otros sitios. Las condiciones ambientales, las condiciones de alimentación fueron cambiando. Y reacciones fisiológicas, entonces, pueden convertirse en patológicas a día de hoy. Ejemplo súper sencillo. La proinflamación es muy importante, por lo que os he dicho, para los patógenos, para reparar tejido. Pero, si esta respuesta es exagerada y es descontrolada, es cuando aquí tenemos un patrón, pues, inflamatorio base, como podría estar en, pues eso, en la artritis reumatoide, que tendremos un TH17 y un TH1 seguro, o podríamos tenerlo también en otras patologías tipo psoriasis. Esta reacción inflamatoria exagerada que no controla nuestro cuerpo tiene una base, pero es que se ha perdido en algún momento la capacidad de pararla. A ver, que no me deje nada aquí. Vale. Características del sistema inmunitario. El sistema inmunitario funciona de forma coordinada. Tiene que coordinar diferentes células. Existen células dendríticas, existen monocitos, macrófagos, células especializadas en cada tejido y el objetivo es destruir y neutralizar un agresor. Y la eficacia está relacionada con la capacidad de coordinar todas estas células. Existe también la acción encadenada. Disculpa, un momento. El sistema inmunitario desarrolla una serie, bueno, el cuerpo, no tanto el sistema inmunitario, sino el cuerpo desarrolla una serie de reacciones a la vez para poder hacer frente a este patógeno. Se inflama a la vez que genera sustancias que puedan activar neutrófilos, macrófagos, células que puedan atacar. Existe una acción sistémica. Primero, la acción es local. Si tenemos una infección aquí, vamos a hacer esta reacción solo aquí, pero si dentro de la reacción local no somos capaces de combatir, se van a poner en marcha todos los órganos inmunitarios periféricos, periféricos alejados de la zona de infección para ir a combatirla también. Y es una acción variable en el tiempo, en el sentido de que no siempre está el sistema inmunitario a la defensiva. El sistema inmunitario es un sistema que requiere muchísima energía, gasta muchísimo. Un sistema inmunitario constantemente activo degrada el cuerpo muy rápido. Y esto lo saben las personas que tienen enfermedades autoinmunes. La necesidad de ATPs para poderse defender y para poder estar activo es muy muy alta. Por eso necesitamos mecanismos de activación y de inactivación de este sistema inmunitario. Y estas citoquinas que iremos viendo, muchas actúan abriendo este sistema inmunitario, activándolo y otras actúan frenándolas. Y a pesar de todo, siempre hay unos agentes por ahí circulando para vigilar que en realidad no pase nada porque de acuerdo que tenemos que estar en un stand-by pero no apagados del todo. O sea, tiene que haber alguien que esté mirando que todo funcione correctamente y que pueda dar la orden de todos a trabajar otra vez cuando el cuerpo lo necesite. En el lugar de inflamación ¿qué es lo que nos encontramos? Primero van los macrófagos a hacer esta función de phagocitosis. Van los linfocitos T citotóxicos para hacer esta acción tóxica celular. Encontraremos citoquinas segregadas por estos linfocitos, principalmente la TNF-alfa que es la que abre la inflamación. Tendremos las natural killer y los plasmocitos que nos van a hacer los anticuerpos. En los órganos linfoides primarios que son donde se generan estos linfocitos médula ósea y timo habrá la producción de estas células inmunocompetentes. Y en los secundarios que son todos los otros las amígdalas las adenoides el tejido linfoide asociado a mucosas las mal que está por todas las mucosas del cuerpo es donde habrá esta presentación entre antígeno y las células presentadoras de antígeno y los linfocitos y habrá una expansión de esas células que puedan ser capaces de revertir o de controlar ese antígeno. La inmunomodulación. Cuando hablamos de sistema inmunitario sobre todo en autoinmunidad no podemos desde mi punto de vista lo ideal no es inmunosuprimir sino es modular y modular un sistema inmunitario quiere decir que habrá que daré sustancias que serán capaces de balancearlo balancearlo en el sentido que me bajarán aquellas citoquinas que estén elevadas y me subirán aquellas que estén bajas y que yo necesite tener reguladas y en un nivel suficiente para poder controlar la enfermedad o controlar la inflamación o los efectos que sean. Esta capacidad que puede tener el sistema inmunitario de ser regulado a dos bandas por una parte inmunosuprimido y por otra parte inmunostimulado sugiere que funciona como un sistema abierto que no es o blanco o negro. Como veréis hay enfermedades que cuando veamos el lupus veréis que aumentan una serie de citoquinas pero es que otras están bajas y el hecho de que unas estén bajas hace difícil que las que estén altas puedan bajar porque no las pueden regular estas que están bajas. Siempre es el balance equilibrio. Se sabe que hay muchas plantas que hay muchos aditivos que hay muchas hierbas muchas sustancias que tienen esta capacidad de estimular distintas partes del sistema inmunitario. Pueden estimular la inmunidad innata pueden estimular la inmunidad celular pueden estimular una e inhibir la otra y a la inversa y esta es la parte yo creo que cuando queremos tratar de alguna manera la inmunidad en algo que no es un resfriado o que no es una infección clara que sí que tenemos que estimular estas defensas en una persona que no tenga ninguna enfermedad base en todo el resto para mí la seguridad es la modulación no tanto la estimulación incluso en un cáncer en un cáncer no interesa estimular el sistema inmunitario más que muy puntualmente porque el propio cáncer es capaz de engañar el sistema inmunitario por esto ha podido crecer por esto la célula se ha descontrolado y lo que necesitamos es darle como este reset como este decirle oye el equilibrio es esto ni esto ni esto y tú mismo reconoce otra vez qué es lo que es sano y lo que no lo es y eso es lo que podemos ir consiguiendo poco a poco con la modulación ejemplos de casos este es el primero son casos largos muy complejos pero es que es lo que yo veo al día a día o sea yo no os he podido poner una alergia no os he podido poner un asma normal porque no tengo casos así y los casos que tengo son como lo que veréis esta es una mujer de 32 años es enfermera que me acudió a consulta en febrero de este año con unos antecedentes de ovarios poliquísticos atopia migrañas microlitiasis renales con cólicos de repetición y múltiples alergias de contacto a la bisutería a las gramíneas al oro los ácaros a los 28 años a través de un contagio profesional tuvo una tuberculosis pulmonar y a la semana del tratamiento con el triple antibiótico el reincure con rifampicina isoniazida y piracinamida aparecieron múltiples manchas en la piel vómitos una elevada toxicidad hepática y finalmente hizo un síndrome de Steven Johnson por el que estuvo en la UCI durante prácticamente un mes y medio a punto de a punto de morirse el Steven Johnson en principio lo hizo según lo catalogaron después de una reacción al metanizol a raíz de aquí el caso ya no era complicado pues se complicó más empezaron múltiples alergias e intolerancias a las quinolonas fluoradas a la hidroxicloroquina que es el tratamiento base del lupus al nolotil a la rifampicina y a la piracinamida y a la vez esta tuberculosis pulmonar derivó en tuberculosis meningia y empeoró la hepatotoxicidad hasta hacerse muy severa realizó un segundo tratamiento de antituberculoso durante un año y al acabarlo a los 29 29 años perdón intento hablar muy rápido se diagnosticó del lupus los síntomas eran artralgia hematuria astenia fotosensibilidad cutánea unos anas subidos unos antitnea también altos a la primera visita esto fue a los 29 y ella me vino con 32 o sea tres años antes tres años después del diagnóstico el primer día de la visita me venía con una astenia más o menos moderada estaba trabajando pero no conseguía trabajar más de 7 horas y repartidas en fin de semana solo hacía turnos de fines de semana y todo el resto de la semana se lo pasaba en la cama recuperándose para poder volver a trabajar necesitaba dormir unas 10-12 horas al día si no estaba en brote si estaba en brote dormía todo el día no podía hacer ningún esfuerzo y si lo hacía a la mínima cosa que hacía agacharse coger algo la articulación afectada se inflamaba de manera exagerada tenía una fotosensibilidad muy importante con una intolerancia a la zanahoria que ya le ya solo la zanahoria le daba manchas en la piel el ajo le hacía distensión abdominal la leche de vaca también además de diarreas y náuseas eran prácticamente diarias los ojos estaban muy sensibles al sol tenía una sequedad muy importante con un picor y un lloriqueo también muy importante su boca era un mapa en cada brote hacía unas úlceras muy unas úlceras vocales muy importantes con una sequedad muy grande bebía unos siete litros de agua al día de la sequedad que tenía y además con la diabetes insípida que eso suponía orinaba mucho lógicamente y durante los brotes no tenía ninguna capacidad de contener la orina fuera de los brotes sí que los controlaba los esfínteres tenía la piel llena de manchas llena de ronchas con mucho picor mucho eczema sobre todo a la espalda los codos el abdomen calientes se veían no era algo que dijeras no es que me dice que me pica no era una piel muy descamada muy edematosa muy pruriginosa muy edematosa y tenía que dormir destapada para bajar la temperatura y que así tuviera un poquito más de confort y le bajara el picor tenía muchísimos gases y gases de muy mal olor con un estreñimiento crónico iba de vientre cada 2-4 días y a veces tenía que ayudarse porque si no no iba de vientre os lo pasaré todo que veo que hacéis fotos tendréis la diapositiva no, este sí no es imposible de seguir hacía brotes de lupus importantes brotes como para estar en la cama cada 2-3 meses el último era en noviembre del 2016 yo la veía en febrero con lo cual más o menos había de tocar uno y los brotes eran con cansancio fiebre pérdida de fuerza artralgias las lesiones en la piel y estas lesiones eran como el aviso de que iba a tener un brote aparecía la lesión y ella ya sabía que en 2-3 días tenía el brote entero en el último brote incluso perdió la visión de los dos ojos durante unos 20 minutos unos 15 en uno y 20 en otro y se diagnosticó de una posible vasculitis asociada en ese momento el tratamiento que estaba haciendo era con prednisona 5 miligramos a la mañana y dolquine a pesar de tener una intolerancia al dolquine perdón quería saber ¿tenía problemas también con las memoria? con la memoria tenía problemas más que memoria de concentración pero era más de agotamiento diría yo por lo que me explicaba ella ¿por qué? por la pregunta para saber por ejemplo podía en un discurso olvidarse de lo que no si no estaba en brote no si estaba en brote quedaba anulada totalmente se no servía para nada no podía ni tener ni una conversación de 3 minutos fuera del brote mejoraba os he puesto el tratamiento entero porque yo como os han dicho trabajo con muchísimas cosas y lo veo todo desde muchos puntos de vista y me ha parecido que poner solo el tratamiento de aromaterapia no era hacer justicia a lo que realmente se hizo con esa mujer no voy a entrar al detalle de por qué puse esto o lo otro a grandes rasgos os diré que me fui mucho a lo sintomatológico con lo que no sea aceites esenciales siempre trato mucho digestivo a nivel de mucosas y flora intestinal porque como os han dicho es tener esta base bien también es tener regulada la inmunidad aparte de que aseguras que las barreras se cierren que no puedan entrar más agresores porque si tú tienes unas mucosas totalmente destrozadas es como abrir la puerta de tu cuerpo y que entre lo que sea y lo hice en tres partes era una paciente con múltiples alergias con una toxicidad muy elevada con un estado general muy tocado y si yo le ponía todo de golpe podía ser un desastre podía tener reacciones alérgicas que no supiera que fueran y me centré primero en digestivo y homeopático la primera semana cuando hiciera una semana ya empecé a poner lo que era más planta suplementación y a la tercera semana lo último que era lo que yo temía que le pudiera dar algún problema a nivel de reacción alérgica para sin tenerlo todo controlado ¿por qué puse cada aceite? veréis en los dos casos que los aceites que bueno porque son dos pero si vierais todos mis casos cuando pretendo regular la inmunidad siempre pongo jara y tomillo marroquín los pongo porque cuando me formé con Laura que habla después ella nos habló de estos aceites como muy importantes a nivel de modelación del sistema inmunitario y yo realmente así los vivo pero a nivel de evidencia científica son los menos estudiados son aceites poco usados y no os pondré alguna cosa pero no son los que más respaldo tienen pensar también que depende mucho de la popularidad de un aceite que tenga estudios o no los tenga la lavanda tiene los que no quieras el comino negro tiene ya incluso una revisión que os pasaré un resumen muy resumen pero que tenéis toda la referencia y que merece mucho la pena de leérsela entera porque te sabes eso y te sabes el comino negro entero la hierba lombriguera la puse sobre todo para estas reacciones de picor la zanahoria siempre la pongo para ayudar a regular lo que es el hígado para llegar a depurarlo y que la posible toxicidad que me puedan dar algunos aceites la vaya trabajando y el comino negro como un antiinflamatorio y un regulador de la inmunidad muy importante yo trabajo mucho con aceites esenciales vía oral y a dosis muy altas aquí empecé solo con 4 gotas 3 veces al día pero he llegado a dar 16 y 20 gotas por toma en un paciente depende de la tolerabilidad yo no empiezo con nadie a 16 gotas pero si veo que me van tolerando y que siento que el efecto es bueno pero que me falta dosis puedo ir subiendo y valorando si lo tolera o no tolera controlando toxicidad evidentemente controlando qué tipo de aceites no voy a dar nunca un orégano a 20 gotas pero aceites que no tengan una toxicidad alta sí que los puedo dar después veremos estudios os lo comento después cómo vino la segunda visita que era 30 días después no había habido ningún brote fuerte desde noviembre en principio bueno eran solo 30 días podía ser casualidad a los dos días de realizar el tratamiento completo o sea la tercera semana y dos días tuvo un pequeño cuadro de cansancio de posiciones con sangre y moco hipotensión dos días y una fiebre y que al día siguiente de la fiebre desapareció todo el cuadro el dolor después de la fiebre mejoró el dolor articular y pudo dejar la premisona y el cansancio estaba mejor dormía un poquito menos de 10 a 12 horas dormía entre 9 y 10 algún día un poquito más le costaba menos despertarse y ella se tenía que poner el despertador una hora antes para poderse levantar a la hora y se levantaba con la mano derecha un poco hinchada y doblar las rodillas aún le costaba las náuseas eran ocasionales y la distensión del abdomen había mejorado la sequedad de ojos no había cambiado sí que había cambiado la sequedad de boca bebía agua y no le pasaba la sed aún ya no aparecían úlceras pero aún así el agua de beber 6-7 litros bebía un litro de agua al día ella decía no me ha pasado la sed pero en realidad objetivamente había mejorado muchísimo aunque persistía una cantidad de orina muy abundante pero estaba mejor no había tenido más cistitis ni maturias unos días antes de la visita apareció una lesión en el brazo que al día siguiente ya desapareció me comentó que el periodo sin manchas en la piel había sido ya más largo de lo habitual y que esta resolución había sido muy rápida que para ahí aparecer una mancha ya indicaba brote y esta desapareció las 24 horas y no hubo brote las deposiciones ya eran diarias y los gases aún no habían cambiado aquí os he remarcado en verde lo que son los cambios respecto a la visita anterior añadí la ravinsada por este efecto estimulador de la inmunidad pero sin ser un gran estimulante el romero verbenona por un efecto también a nivel de hígado y a nivel antiinflamatorio y a nivel de regulación de inmunidad el abeto negro por su efecto tipo cortisona y subía a 10 gotas a la tercera visita refería que esto ya era al mes y medio de la segunda a los dos meses y medio de la primera había una mejora global muy grande tuvo un episodio de cólico nefrítico a mitad el picor de la espalda era ocasional y muy leve algunos días estaba cansado pero estaba mucho mejor tenía una mejora muy notable de los dolores articulares hacía vida prácticamente normal aunque siempre tenía que descansar después de trabajar no había tenido más fiebre desde febrero esa fiebre yo la interpreté como un poco una crisis curativa se hizo como su cuerpo hizo como de aquí estoy en las hundida en la miseria y hago como un rebrote para salir adelante y esto se manifestó con fiebre pero no fue a ningún sitio más en abril tuvo un brote mientras dormía de dolor de cabeza mareo y me dijo que antes estas situaciones también acababan en brote y quedó solo en esto su mano derecha ya no estaba hinchada ya no le costaba mover ni las rodillas ni las manos tenía menos necesidad de dormir y cuando sonaba el despertador directamente se levantaba de la cama no había más manchas en la piel desde la última visita la sequedad de boca estaba mejor no había náuseas la distensión estaba también mejor y le caía más el pelo después de todo el estrés que hubo es lógico que empezara a caer del pelo y sí que empezaron a aparecer placas en el cuero cabelludo y picor el tratamiento aquí como ya estaba bastante mejor empecé a espaciar los aceites es lo único que cambié eran los mismos puse un poquito más de romero verbenona para acabar de proteger un poco más el hígado pero lo que hice fue empezar a descansar sábados y domingos esto cuando están muy graves no hago descansos no hago descansos normalmente tampoco los necesito no hacer mucho tiempo porque si algo descubriréis con la aromaterapia los que no la habéis usado y ya sabéis los que la usáis es que los efectos se notan muy rápido pero muy rápido y en realidad dosis muy muy altas o muy frecuentes las puedo sostener dos, tres meses cuatro pero no más después ya puedo empezar a espaciar y de hecho lo que la experiencia me ha ido dando sobre todo en cáncer es que es mejor espaciar una vez tienes controlado el síntoma o tienes controlado lo que quieres controlar con los aceites yo otra de las cosas que hago con los aceites así más diferente es darlos como antitumorales también a dosis muy altas porque tienen un montón de estudios como antitumorales muchos de los aceites y lo que he ido viendo es que sí que me ayudan a controlar el tumor incluso bajan volumen tumoral algunas veces en linfomas sobre todo en linfomas de bajo grado pero si los das mucho tiempo muy seguidos cierto grado de tolerancia acaba habiendo y si los vas poniendo y quitando día sí día no o dos días y descansando uno o descansando fines de semana el cuerpo tiene esta capacidad de anda pues otra vez es algo nuevo y voy a reaccionar a eso nuevo otra vez en la cuarta visita a los tres meses y medio de la primera dormía muy bien pero tenía pesadillas había tenido un par de crisis de ansiedad lo cual tampoco era extraño porque con todo ese cuadro emocionalmente ella estaba bien ese bien de contención de no me permito sentir lo que me está pasando porque si no me hundo y tengo que tirar adelante y cuando ya tiro adelante pues se permitió el bajón dormía nueve horas al día el cansancio estaba mejor podía hacer más cosas había llegado a trabajar 14 horas seguidas recordar que tres meses y medio trabajaba 7 horas en dos días y bien trabajaba en ese momento cuatro días por semana y lo toleraba bien el picor seguía siendo ocasional también en el cuero cabelludo la caída del cabello seguía pero las placas estaban mejor había una mejora muy importante de las artralgias el dolor de las muñecas aparecía muy levemente y muy espaciado los dolores musculares también eran muy ocasionales la sequedad de boca seguía mejorando había hecho unas llagas hacía 15 días pero era la primera vez desde que yo la vi manchas en la piel muy puntuales eso sí la fotosensibilidad seguía muy 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 grande y las nauseas eran puntuales el tratamiento no se lo cambié más o menos a nivel de aceites seguí con lo mismo y luego os hago un poquito de explicación antes de ir a explicar las evidencias científicas de los aceites esenciales usados de qué pasa a nivel inmunológico en un lupus a nivel inmunológico en un lupus tenemos una interlequina 1 alfa aumentada participa en la lesión vascular en la patología cutánea y está relacionada con las manifestaciones neurológicas del lupus la interleuquina 6 también está aumentada y participa en esta fotosensibilidad tan elevada en las manifestaciones neurológicas sus valores están relacionados con los brotes con los brotes activos también se relaciona con las alteraciones cardiopulmonares del lupus los que son pericarditis derrames pleurales neumonitis hipertensión el TNF alfa está aumentado se relaciona con el grado de actividad de la enfermedad igual que interleuquina 6 y la interferon alfa que también lo veremos ahora el interferon alfa está aumentado y además de la relación con la seguridad de la enfermedad se asocia con los anticuerpos anti-DNS anti-DNS y DNA y complemento y también se asocia con el desarrollo de nefritis lúpica el TGC beta está disminuido el factor de crecimiento beta tiene un efecto antiinflamatorio y si está disminuido no tiene capacidad de parar esta inflamación que sí que nos hacen interleuquina 1 interleuquina 6 y TNF alfa y es de las interleuquinas que nos interesa subir tampoco puede reparar las heridas y el antagonista del receptor de interleuquina 1 también está disminuido y se relaciona también con la afectación renal del lupus ¿qué evidencias científicas hay? creo que nos lo he comentado antes otro problema que tenemos con la aromaterapia es que a veces tenemos estudios con la planta de la que proviene el aceite pero no del aceite en sí entonces los tenemos que poner entre comillas porque sabéis que planta y aceite esencial no son equivalentes aunque a veces por el tipo de estudio y por el tipo de conclusión podemos pensar que la conclusión nos sirve también para el aceite pero no lo podemos afirmar yo aquí sí que os lo pongo si no pongo OEQT es que no es el aceite es que es la planta aquí os he puesto el único que he encontrado sobre zanahoria yo no uso la 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 subespecie carota sino el sátiva pero me pareció muy interesante y a nivel de cromatografía que nos he puesto podía parecerse un poco a la sátiva con lo cual lo puse más que nada para que veáis un poco por donde pueden ir los tiros tiene una acción antibacteriana antifúngica antiinflamatoria disminuye la producción de óxido nítrico que es muy inflamatorio y tiene unos efectos citotóxicos muy bajos es muy segura el romero aquí os pongo un interrogante en el cineol porque en el estudio sí que era un aceite esencial de romero pero no ponía quimiotipo viendo la cromatografía parecía un cineol pero tampoco lo decían en el interrogante es por eso en ratas reduce significativamente la capacidad de movimiento de los glucocitos la quimiotaxis los esquiterpenos y monoterpenos del romero tienen una actividad antiinflamatoria y inhiben eficazmente la migración de los neutrófilos y el edema son potentes inhibidores del factor TNF-alfa que es un activador de la inflamación también del óxido nítrico muy inflamatorio la prostaglantina E2 y la 5-lipoxigenasa todas ellas inflamatorias hay un veréis que hablo mucho de inflamación pero es que esto es un disparador para la autoinmunidad muchas veces es la primera parte de la enfermedad aquí sí que son aceites no aquí sí que son plantas perdón en el romero en planta un estudio in vitro demostró que había una disminución de la interleuquina 10 con el romero puesto vía para enterarlo esto es un estudio de medicina antroposófica es un romero oficinal es al 5% que sí que disminuía pues eso la interleuquina 10 disminuía la proliferación de linfocitos inhibía la maduración de células dendríticas tenía un efecto inmunomodulador repite otro estudio esta capacidad de reducir la prostaglandina E2 el óxido nítrico de mitigar la expresión de las citoquinas proinflamatorias interleuquina 6 interleuquina 1 alfa y en este estudio hablaba de del potencial del romero como tratamiento de la osteoartritis de la inflamación articular otro estudio hecho con personas con osteoartritis artritis reumatoide y fibromialgia en el que recibieron romero por vía oral durante 4 semanas se consiguió una disminución de la PCR una disminución de la inflamación relacionada con el dolor durante el tratamiento y se vio que el ácido rosmanínico podía perturbar el sistema del complemento además de lo que ya se había visto del TNC alfa de la interleuquina y del efecto antiinflamatorio antiinflamatorio el abeto negro el abeto negro también es la planta no es el aceite y aquí sí que os tengo que decir que habla de polifenoles con lo cual no os puedo asegurar de hecho pondría a mano al fuego que por los polifenoles no porque no estarán en el aceite esencial pero seguramente ese abeto negro que usaron para hacer el estudio tenía más cosas que polifenoles con lo cual algo de aquí podría servir en la planta sí que tiene acciones antiinflamatorias ayuda a modular las funciones de los queratinocitos humanos y inhibe también significativamente el TNC alfa además de la interleuquina 6 la 8 y la prostaglantina E2 veis que se va repitiendo mucho la mayoría lo que hacen es parar el primer golpe inmunitario parar la vía de inflamación la vía innata esto lo hacen muchos el comino negro os lo pongo todo porque es un estudio que habla de comino negro algunos momentos habla la revisión está hecha con aceites algunos momentos está hecha con el aceite vegetal algunos momentos está hecha con la planta y es una mezcla que no os puedo decir exactamente qué aunque cuando yo uso el comino negro la nigela sátiva es siempre un aceite vegetal porque el aceite esencial no está comercializado ya me gustaría porque el aceite esencial tiene una proporción de timoquinona muy alta que es la molécula a la que se le da la mayor parte de las propiedades del comino negro el comino negro es súper anti el comino negro es muy antitumoral es muy antiinflamatorio inmunorregulador y muchas 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 de las acciones que llevan a esta acción final a estas tres acciones finales son por la timoquinona aquí os hago un muy breve resumen de lo que es el este estudio de revisión que habla de todo del comino negro yo solo me he centrado en inflamación y en inmunidad y además separa las propiedades que se han demostrado en el comino negro y las que se han demostrado también en la timoquinona y algunas no son todas iguales a nivel antiinflamatorio disminuye la ciclooxigenasa la lipoperoxidasa los tromboxanos los glucotrienos mejora la artritis reumatoide la encefalitis aguda experimental la colitis ulcerosa la rinitis alérgica la diarrea alérgica el eczema el asma alérgico las M-pox la hipersensibilidad retardada suprime las citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 TNF-Aza y la producción de óxido nítrico aumenta las antiinflamatorias como la interleuquina 10 además de más acciones no voy a entrar en el detalle porque se me va el tiempo la actividad sobre la inmunidad celular esta es la primera que vemos que sí que no se actúa sobre la sobre la inmunidad adquirida que mejora la capacidad de proliferación de los linfocitos T y los esplinócitos mejora la respuesta a células mononucleares periféricas no tiene ningún efecto sobre interleuquina 2 y sobre interleuquina 4 la interleuquina 2 ayuda a la proliferación de linfocitos ayuda a suprimir ayuda a regular tanto a suprimir como a elevar la interleuquina 8 a nivel de inmunidad tinnata nos ayuda a suprimir la proliferación de linfocitos B y a reducir el título de anticuerpos en serum también nos ayuda a regular estas dos respuestas de TH1 y TH2 la proinflamatoria y la alérgica y también actúa sobre la capacidad citotóxica de las natural killer aumenta su capacidad aumenta su número aumenta su su agresividad en un estudio hecho con ratas se vio que se ponía un antígeno específico a unas ratas a un grupo control no se le ponía y se medía en ambos grupos cuál era el título de anticuerpos existentes tanto si se había dado la nigella sátima como si no se había dado y en el grupo experimental la reducción de anticuerpos fue estadísticamente significativa con lo cual se habló de una posible acción citotóxica inmunosupresora y es el único que he encontrado de estudio que hable de inmunosupresión por la nigella sátiva los otros hablan de inmunoregulación pero esto también iba muy dirigido a ver qué pasaba con los anticuerpos no mesuraron nada de interleuquinas ni de nada más también tiene una capacidad aquí voy para modular la inflamación de adaptar la respuesta inmune celular y un tratamiento y un tratamiento de un tratamiento de ser un tratamiento para la alergia la autoinmunidad y el cáncer también tiene un efecto antihistamínico antihipertensivo hipoglucemico y es una lista que he reducido pero son muchos ayuda a reducir también el edema y la formación de granulomas de forma comparable a la indometacina ahora veréis que tiene unas acciones que las han comparado con diversos tratamientos alopáticos y la verdad es que da mucho la talla la nigella la nigella es de las plantas que más se están estudiando a día de hoy incluso hay estudios con liposomas de timoquinona que los liposomas son una forma de dar una forma galénica que tiene una absorción 100 veces superior a otra preparación vía oral normal y es de las moléculas incluso de las plantas que no sería de extrañar que en 15-20 años estén en forma sintética porque el interés que despierta es muy muy grande y quien la pueda sintetizar o patentar pues va a ir para allá también tiene unos efectos antiinflamatorios comparables a la de la aspirina son dosis de 500 miligramos kilos nosotros cuando damos una gota de aceite esencial puro no diluido estamos en 20 25 30 miligramos estamos hablando de unas 20 gotas por kilo para poder llegar a la dosis de la aspirina para poder llegar al efecto de 100 miligramos de aspirina a kilo comparativamente el rendimiento es mucho más alto lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con dosis tan tan altas de aceites vegetales ni de aceites esenciales pero yo creo que el futuro va por aquí o sea si realmente se le quiere dar el lugar que merece la aromaterapia las dosis tendrán que subir mucho muy estudiadas muy controladas de alguna de algunos aceites sí y otros no pero a veces tengo la sensación que jugamos con dosis de la señorita Pepís y que tenemos que ir mucho más para allá pero sabiendo siempre lo que estamos haciendo tiene un efecto significativo a nivel de inhibición de la COX y de la lipoxigenasa también tiene efectos radioprotectores inmunológicos y celulares es igual de eficaz que la betametasona para mejorar la calidad de vida en la situación clínica de los pacientes con eczema y disminuye la seguridad de la de la situación reduce el recuento periférico de osinófilos en sangre y reduce la inflamación pulmonar en asma alérgico tiene efectos preventivos sobre la respuesta inflamatoria de la tráquea a nivel de las M-POX también se equipara a la sulfasalacina en el tratamiento y la protección de la colitis en ratas también lo mismo no se parece en nada a 10 miligramos a 500 miligramos pero para obtener 10 miligramos de timoquinona son unas cuantas gotas o unos cuantos mililitros de de Nigella otro estudio que nos habla de la encefalitis aguda experimental en ratas nos habla de que es un potencial tratamiento incluso lo extrapola a enfermedades degenerativas neurológicas como la esclerosis múltiple o sea como veis es una joya el comino negro es darlo y acción asegurada resumen de lo que he podido demostrar a nivel de estudios de las acciones y cuál es el estado en el lupus el romero cineol y el labeto negro disminuyen la TNC alfa que es la proinflamatoria que está aumentada en el lupus disminuye también la terleuquina 6 que también está aumentada la 1 alfa que también está aumentada y la 10 la 10 la disminuye que también está aumentada lo pasaré muy rápido croniasma es todo en una mujer mujer de 60 perdón ¿tenéis alguna pregunta del caso anterior? así ya lo resolvemos así mujer de 65 años también enfermera veo más gente que no sea enfermera pero son los dos casos jubilada de hace dos años y medio es que viene a la consulta la primera vez en septiembre del 2015 siempre ha trabajado con enfermos infecciosos y ella dice que en las habitaciones trabajaban con productos muy fuertes para desinfectar tiene una alergia al tramadol intolerancia al gluten a los frutos secos a las grasas y a los fritos como antecedentes una enfermedad de Crohn diagnosticada en el 96 un hipotiroidismo subclínico con nódulos tiroidales desde 2014 asmática y tos crónica desde la juventud una síndrome depresiva endógena no estaba catalogada de bipolar pero tenía todos los números con síndrome ansiosa síndrome de piernas inquietas una costilla cervical que le prohibía parestesias en manos artrosis cervical anemia crónica una esterectomía por fibroma uterino doble anexectomía y fibromas en mamas bilaterales y una menopausa curiosamente asintomática refiere mucha toxicidad a los antidepresivos dice que cuando los toma hace mucha fototoxicidad al sol mucha sequedad de boca mucha somnolencia embotamiento como una sensación de desconexión como si se fuera de su cuerpo en ese momento la medicación era el levotroid la desvenlafaxina que es el antidepresivo el seretide el ventolin la demanda y el tardiferón para la anemia y me vino con una hipersomnia muy grande dormía todo el día se iba a dormir a las 2 de la mañana se desvelaba a las 4 y volvía a dormir hasta que se hacía de día pero ya para comer después volvía a estar durmiendo en el sofá tenía ansiedad desde hacía 2 años marejes en las piernas con dolores en las piernas como si fueran de madera labios secos cortados una lengua pálida rosa claro con capa blanca pastosa leves marcas dentales en los bordes en el final de la en la parte posterior de la lengua una capa espesa amarilla tenía litosis mal gusto se comía unas 3 tabletas al día de chocolate a veces según el momento de ansiedad que tuviera se comía también 4 o 5 magdalenas al día por sistema tenía muchas intolerancias alimentarias y le producían distensión abdominal pesadez un dolor abdominal agudo diarrea vómitos y sobre todo empeoraban cuando hacía la reagudización del crón tenía un sobrepeso de los últimos 2 años ella decía que antes comía lo mismo y no se engordaba y ahora sí un cansancio permanente no tenían nada de energía retenían líquidos por todo el cuerpo y sobre todo en las piernas fuera de las agudizaciones del crón tenía estreñimiento estreñimiento que podía ir dos veces por semana tenía sibilantes respiratorios que mejoraban tosiendo una tos crónica de origen laringio que incluso a veces arrancaba como una mucosea transparente del cuello por la mañana era más marrón y que excepto cuando estaba fuera de los brotes siempre le quedaba esa disnea residual esos sibilantes residuales tenía un dolor en el flanco izquierdo en una zona muy extensa de unas características que empeoraba con el movimiento la presión también tenía dolores articulares sobre todo en manos le puse el tratamiento vario también muy sintomático antiinflamatorio y los aceites como os he comentado la jara el tomillo el lemongrass es muy 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 potente antiinflamatorio también es de los aceites que tienen muchísimos estudios a nivel antiinflamatorio y a nivel antitumoral la zanahoria otra vez que la pongo siempre como seguridad el clavo de especie por por su efecto antiinflamatorio analgésico regulador de la inmunidad que también veremos la lavanda es un gran analgésico antiinflamatorio relajante sedante y también nos ayuda mucho a regular la inmunidad el mirto por eso puse el clavo ahora me acuerdo más el mirto con el clavo con la zanahoria y con el comino negro me ayudan mucho a regular tiroides y también cuando tengo un problema de estos que no sé por dónde muy bien van y que todo el eje HPA está desordenado voy a trabajar tiroides el laurel noble es muy antiinflamatorio analgésico el eucalipto radiata también la olivardilla la puse por toda la mucosidad que había en los bronquios la mejorana por el efecto antiinflamatorio digestivo igual que la maría luisa y el abeto negro por el efecto cortisona like el comino negro pues por todo a los 35 días de la visita estaba mejor del cansancio se sentía más activa podía hacer cosas y se cansaba a partir de las 7 de la tarde se iba a dormir un poquito más pronto ya no eran las 2 eran las 12 más o menos los labios estaban mejor el mal gusto estaba mejor pero aún persistía un poco no había tocado el chocolate y ni siquiera le había apetecido había comido aún muchas magdalenas había comido almendras que no las toleraba le hacían diarreas y no le habían hecho daño les decía que seguía aumentando de peso que le molestaba todo lo que le apretara el diafragma que tuvo un solo episodio de diarrea con moco pero que aún no había empezado el tratamiento y desde entonces no había pasado nada había habido un empeoramiento del asma y de la disnia de disney sibilantes perdón y la tos sí que había mejorado la sensación de tener un moco en la garganta aún persistía el dolor de las piernas había desaparecido la retención de líquidos seguía el dolor de flanco izquierdo ya no estaba y el dolor articular aún estaba hice los retoques pertinentes vale pues me he equivocado la anterior os he puesto la liberdilla pero no estaba estaba aquí aquí la puse la segunda vez aquí puse la liberdilla y la mejorana después de dos meses de la segunda visita decía que dormía mejor que en general globalmente estaba mejor tenía más energía que no necesitaba ya dormir por la tarde podía estar en casa tranquilamente sin dormir había tenido tres crisis asmáticas leves y la intensidad de las crisis la frecuencia se había espaciado y la intensidad también los dolores articulares estaban mucho mejor es una mujer bipolar muy inestable enfermera que hace un poco lo que quiere y por su cuenta se retiró el pristik de golpe porque decía que como le sentaba tan mal pues que no lo quería y hizo un brote posterior impresionante con lo cual también es un caso que no ha ido tan rodado pero porque iba haciendo lo que quería un poquito hizo una mucositis con cándidas lingual por la budesonida que llevaba del seretide crónico que la controlamos con própolis y bicarbonato la secidad de boca estaba mejor el mal gusto había desaparecido ya no había dolor abdominal las piernas inquietas eran muy ocasionales el diafragma estaba mejor pero aún le molestaba la presión las deposiciones eran normales absolutamente normales diarias de buena calidad los retoques del tratamiento aquí como ya empezábamos a estar un poco mejor y no dejo de tener un intestino que está súper irritado porque tiene un crón de bases tampoco quería pasarme con la con la intensidad de los aceites y empecé a hacer descansos sábados y domingos a los tres meses de la tercera visita estaba tomando otra vez el antidepresivo pero a días alternos y lo quería seguía con la idea de retirarlo totalmente estaba mejor de la energía la garganta iba mejorando poco a poco y ya no necesitaba el seretide pero sí el ventolin le cogió mucha tierra al seretide por la mucositis que hizo entonces compensaba o sea hacía un mal tratamiento del asma porque no quería tomar la cortisona para no hacer otra vez una mucositis pero no le controlaba suficiente necesitaba más ventolin y era es una paciente complicada las deposiciones seguían estando muy bien podía seguir comiendo cosas que no toleraba además de las almendras pipas de girasol de calabaza zumo de naranja aún así seguía algunos días con distensión abdominal y la sequedad estaba igual la sequedad de boca el tratamiento a nivel de aceites lo mantuve igual en junio había dejado totalmente el antidepresivo hacía dos meses dijo que a partir de dejarlo y esto sí que es algo que va pasando con antidepresivos y cortisona cuando lo retiran totalmente es como si el tratamiento que estuvieras dando de aceites de plantas de todo se disparara tiene más capacidad de actuar se sentía con más energía habían aparecido otra vez las molestias digestivas y que había perdido había podido perder comiendo igual 10 kilos de peso la piel le había mejorado mucho la sensación de inflamación digestiva de distensión había desaparecido pero reaparecía si comía crudos los gases eran otra vez de mal olor y había tenido un episodio de bronquitis aguda por el que había tenido que tomar antibiótico y corticoides lo único que hice fue poner el abeto negro a dosis más altas en septiembre había entremedio me había llamado porque había tenido una crisis asmática muy fuerte pero que dependía de esa bronquitis que no había querido curar al principio y que resolvió con el antibiótico lo único que después del antibiótico y de la cortisona que le puso en ese momento el médico de cárcel le retiró de golpe la cortisona e hizo un hizo un brote de compensación muy fuerte con el calor se agota es una paciente que quedaba muy hecha polvo y veníamos del verano y ahora que en septiembre empezaba a hacer mejor tiempo empezaba a estar otra vez mejor había tenido cuadros de cansancio de mareo de debilidad pero iban pasando y que era más suave que anteriormente seguí con el mismo tratamiento de aceites y aquí os explico un poquito la reacción a nivel inmunitario que hay en cada enfermedad la enfermedad tiene una respuesta TH1 es una proinflamación el asma bronquial tiene una respuesta más alérgica sinófilos altos IgE altos una respuesta TH2 hay un aumento del TNC alfa interleuquina 10 interferon gamma en el cron y en el asma bronquial es mucho más de TH2 la respuesta interleuquina 4 5 6 3 3 la lavanda la lavanda a nivel de aceite esencial en macrófagos humanos demostró aumentar la fagocitosis contener la replicación bacteriana intracelular en los macrófagos estimular la producción de especies reactivas de oxígeno que tienen una capacidad de atacar bacterias y virus también destacó su capacidad de regular la inflamación principalmente por la interleuquina 6 y la 1 que están presentes en el cron podía estimular la respuesta innata de los macrófagos y se en el estudio postulaba la lavanda como un agente antiinflamatorio y regulador inmunológico potencial en un estudio hecho con ratones se vio que con ratones con asma se vio que inhibía la inflamación alérgica había una disminución de la hiperplasia de las mucosas de las células mucosas de los bronquios y había una represión una supresión de la respuesta TH2 la respuesta alérgica que hay asociada al asma incluso llegaban a decir que la lavanda podía llegar a ser un tratamiento alternativo para el asma bronquial lavanda a nivel tópico e inhalado no era oral hay otra acción de la lavanda a nivel del H del eje HPA del eje hipotálamo pituitario adrenal a través de la inhibición de la degradación de triptófeno en quirurrenina esto hacía que hubiera una modulación del sistema inmune a la vez que interfería en el neuroendocrino aquí si es cuando se conectaba inflamación inmunidad y sistema neurológico a través de la lavanda cuando leí esto sabéis que la lavanda tiene una acción también antidepresiva más o menos o para aumentar el ánimo para reconfortante y entendí que esto debía explicar esta acción también ayuda a inhibir la liberación de histamina por parte de los mastócitos y inhibe las reacciones inmediatas de la alergia a través de esta inhibición de la degranulación el lemongrass tiene capacidad de inhibir la interleuquina 1 y aumentar la interleuquina 6 el clavo de especie el clavo de especie tiene una actividad potente como os han dicho antes contra las bacterias orales tiene una capacidad de aumentar significativamente la respuesta inmunitaria o moral primaria así como también la secundaria y de modular la respuesta inmune a través de la disminución de la respuesta celular adquirida el eugenol como os han comentado también antes sería el principal responsable de esto lo paso rápido porque voy tarde más o menos son estudios que avalan lo mismo que os he comentado también tienen una capacidad de inhibir la lipoperoxidasa la interleuquina 1b 6 y 10 tanto el aceite de clavo como el laurel tienen una capacidad de inhibir la fagocitosis y el sistema del complemento y también modula la expresión de la ciclooxigenasa 2 y de la interleuquina 2 el laurel es un gran antiinflamatorio con lo cual inactiva también COX-2 y el hipoxigenasa 5 tiene una capacidad antiinflamatoria analgésica comparable a la morfina y al piroxicam con la diferencia eso sí que en el piroxicam una hora después este efecto antiinflamatorio ya estaba desapareciendo y en el laurel noble seguía aumentando hasta 4 horas después 5 horas después perdón resumen la lavanda angustifolia nos ayuda a inhibir la vía inflamatoria y el interferon gamma el aceite esencial de lemongrass nos aumenta la interleuquina 6 y nos inhibe las proinflamatorias el aceite esencial de especie de clavo aumenta la respuesta inmune humoral la primera y inhibe la respuesta inmune celular se atendría una acción reguladora inmunomoduladora del sistema inmunitario también inhibe la fagocitosis la hipersensibilidad retardada y las interleuquinas proinflamatorias el laurel noble nos inhibe la inflamación y esto es lo que encontramos en la enfermedad de Crohn un poquito como recordatorio la bibliografía la encontraréis en el final hay muchísimos más estudios también pensé en un momento de poneros como una diapositiva de los estudios que había encontrado de aceites que no había usado aquí con capacidad de regular la inmunidad pero me pareció ya demasiado y lo dejé aquí tenéis preguntas la niñela sativa tiene un montón pero un montón de estudios en cáncer un montón y muy esperanzadores todos lo que pasa es que repito son las dosis o sea a lo mejor te tienes que tomar un bote entero de niñela sativa al día para tener un efecto antitumoral potente ¿sería importante durante un largo día en cáncer siempre en cáncer los periodos son muy largos el cáncer lo que tiene es una capacidad de engañar el sistema inmunitario de esconderse y volver a replicar años después que siempre que queramos un efecto antitumoral de algo tiene que ser a largo plazo sí, sí una pregunta aquí si me he entendido mal el tratamiento que haces a estas personas es química de síntesis o neopatía y aceites esenciales o por separado todo junto entonces para poder atribuir todo ese porque sé por qué doy cada cosa o sea exacto la neopatía normalmente es sintomática a no ser que vea un remedio de fondo muy claro es la paciente del lupus que tenía ese eczema tan grande que le picaba tanto le di el dapis que es una crema con apis melífica que actúa la acción que tienes para todas las todo lo que se parezca a una lesión de abeja pues va muy bien y era la característica se lo puso le desapareció yo sé que eso fue eso ya está lo otro es tratamiento digestivo va mejor de vientre tal pues sé que esto es por esto no puedo asegurar que sea solo por eso yo no puedo asegurar que la mejora digestiva tan rápida no tuviera que ver también con los aceites una cosa que no os he puesto pero la encontré súper interesante lo que os han dicho antes de que los aceites esenciales no destruyen la flora intestinal hay un estudio con aceite esencial de lavanda y colitis ulcerosa en ratas que hablaba de que la lavanda tenía capacidad de disminuir la disbiosis sobre todo sobre todo de los clostridiums y de aumentar el fecalibacterium prausnitsi y otras bacterias sanas de nuestro intestino yo lo que hago yo poner algo sintético muy pocas veces pero lo puedo hacer o sea a veces le digo tómate una morfina tómate una cortisona pero como ya me suelen venir con eso lo que tengo que hacer es quitarlo yo lo que hago es primero cuando me viene alguien en primera visita no quito nunca nada a no ser que vea claramente que no lo necesita para nada y que sea estas cosas que quedan crónicas y que nadie ha quitado y a partir de ahí en función de cómo van los resultados empiezo a disminuir dosis de sintético voy quitando quitando y tengo pacientes que estaban en la cama con morfina que no se podían de mover y que están haciendo vida normal sin morfina vida normal vida normal sé que es muy complejo lo que veis de tratamiento pero yo trabajo también es muy complejo lo que yo trato y con una cosa no no llego ¿has encontrado ¿has observado alguna relación estacional con la aplicación de la aromaterapia que utilizas? es decir verano invierno no ¿tú sí? no no pero es que son casos muy que no no es una alergia primaveral o de otoño son casos muy crónicos muy que no no tienen esta periodicidad tampoco ¿cómo cómprate este aceite este 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 y haz la mezcla con esta proporción? existe la opción si no me equivoco en el primer paciente ya queda intolerante a la zanahoria sí pero en el tratamiento después está en la zanahoria sí 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 a veces me la juego y me suele salir bien cuando me la juego me interesaba mucho el efecto detoxificador de la zanahoria cuando dius general ¿tú sempre ingestió d'olio essencial? sempre mai d'olio essencial pur el don sempre diluït amb un oli vegetal si us heu fixat sempre hi ha la nigela sàtiva que és la que sol fer servir més 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 pel tipus de pacient si no em puc moure amb un calòfil si és algo més artrític o més inflamatori venós o amb una calèndula o amb però normalment sempre és la la licencial d'hipèric no el faig servir mai per el tema de les interaccions o no sé que sigui algú puntual que no em prengui res que no em passa gairebé mai perquè a vegades es utilitza la biogral sempre amb dilució molt i vegetal per evitar la possibilitació de la monocentera i llavors de la xica etc però ràbitament es perden de vegades algunes qualitats per passar aquest llavors per primer passemà llavors el tema és que sublinguals no me'ls aguanta ningú és tan horrorosa les barreges que jo dono i ningú me'ls accepta ningú una cosa a nivell de tolerància de tractaments de tolerància no de mal de panxa sinó que la gent els pugui empassar quan jo vaig fer el curs em van dir si una mica de pa una miqueta de sucre una cullerada d'oli jo sucre no el dono perquè per definció jo trec el sucre llavors no li diré que prengui sucre per prendre un oli el pa la gent a mi em deia és que és pitjor perquè el faig com més eterna la barreja i el que he trobat que va molt molt bé per dissimular el gust és el polen líquid amb el polen líquid ningú em posa problemes ja està si teniu alguna cosa